Música Culiacán, Sinaloa, durante este periodo vacacional, es importante que los padres de familia aprovechen el tiempo libre de sus pequeños para realizar revisiones dentales, ya que actualmente 7 de cada 10 menores presentan caries dental, expresó la médico cirujano dentista. Carla Vizcarra, Lea también, crean tratamiento a base de nuez para regeneración capilar la responsable del área de salud bucal, del centro de higiene escolar, hizo un llamado a la población, específicamente a padres de familia para que lleven a sus hijos a una revisión dental preventiva, al referir que la prevención ayuda a que los pequeños lleguen a una etapa de adultez con salud bucal, sin pérdidas. Lea también, distimia, trastorno depresivo que se confunde con desgano, prevención es muy importante para no incurrir en perder piezas dentales tan jovencitos porque así sucede. Una vez que el niño ya vino y vio todo el consultorio viene la segunda cita y ya es de lleno al tratamiento. Una vez que el niño termina y ocupa un aparato se remite a que siga tratamiento con aparatología y posteriormente lo que es la ortodoncia en dado caso que la llegue a necesitar. Si no el niño ya queda limpio y es una prevención que nos sirve porque cuando estamos adultos llegamos sin caries y mordiendo bien, recomendó. La médico cirujano dentista informó que el centro de higiene escolar es el único en su tipo a nivel nacional que pertenece a la Secretaría de Salud, el cual se encuentra ubicado en Venustiano Carranza y Ángel Flores Col. Las Quintas recibe pacientes de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, ya que recientemente se abrió el turno vespertino o pueden llamar al 7.137.245 para hacer una cita previa. En esta nota, Culiacán Vacaciones Salud Dental.